Hola a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, antes que nada comenta cargador en mi cara si es lo que quieres comentar o comenta cualquier cosa que se te ocurra solo para demostrar que eres un maldito robot Pero si eres un maldito robot pues bien comenta bi bu 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 bi 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 bi, comenta lo que quieras Y bueno los quiero invitar a mi clan de el GTA V para Playstation 3 porque ya no me pueden agregar, bueno pues vamos a crear esta crew que es un clan del GTA V La manera en que te puedes unir esta en la descripcion, esta pagina se te va a abrir, esta pagina primero que nada pues tienes que tener una cuenta aqui en Social Club Que supongo que si ya juegas GTA V ya debes de tener una cuenta aqui en esta pagina pero si no la tienes pues createla y vinculala con tu Playstation 3 Para poder jugar que te unas, solo hay 300 lugares, ya hay 4 miembros ahorita que lo publique en el Facebook hace un minuto lo publique así que seguramente no muchos van a alcanzar el lugar Por eso hago este video así que junten, junten el valor para unirse a la crew de Mr. Wolf Sergio Estamos aqui vamos a jugar online, esta noche de hecho este sábado acabo de subir el video Toda esta noche voy a estar jugando ahi con la gente que se anime a venir a jugar Y pues voy a estar jugando seguido no vamos a estar seguido jugando aqui con la crew Con el clan de GTA V, me pedian clanes de otra cosa pues GTA V, clan, crew Aun no hago el emblema, luego lo voy a crear porque la pagina como que no me deja crearlo todavia Como que esta muy saturada entonces al rato le vuelvo a intentar y creamos un buen clan ahi Bueno amigos, unanse por aqui les debe aparecer una cosa moradita que les dice unirse a la crew Por aqui por una de estas partes les va a aparecer que se unan, simplemente se une y listo facilisimo Y bueno nos podemos poner a jugar mucho tiempo, es la manera, ahi esta, unanse a mi crew Hasta luego y ahi esta en la descripcion la pagina para que se unan Aparte pues tienes que crearte la cuenta de Social Club Facilisimo solo GTA V, Playstation 3 Hasta luego y bye